A mí, el aluminio me da cosas chiquitas y frágiles. Puerto Madryn. La planta de Aluar transforma en aluminio tanta energía eléctrica como la que consume la ciudad de Córdoba. No es que no me guste, pero me da sensación de poca terminación. Aluar exporta millones de toneladas de aluminio gracias a su gente, que trabaja más de dos millones y medio de horas por año. Si fuera un metal más noble, serían cosas más sofisticadas que ollas y sartenes. Aquí en Puerto Madryn se produce con capitales privados. Aluminio de primer nivel internacional. Aluar, capital del aluminio argentino. Un metal tan liviano no va a llegar muy lejos.